Ya son más de 3.000 las falsas amenazas de bomba a colegios bonaerenses. Más de 3.000. Los detenidos una veintena ya. Pero prestá mucha atención a esta historia. Uno muy especial. Se llama Pablo e hizo de las amenazas de bomba un microemprendimiento. ¿Necesitás que alguien llame? Llámalo a Pablo, Augusto. Él te llama. No, la verdad que esto ya rompe la barrera de lo creíble, porque este chico, 18 años, Pablo Francisco García, de la zona de Ramos Mejía, el partido de La Matanza, está ahora alojado en un instituto de rehabilitación por su adicción a las drogas, pero la policía está esperando que esté mejor para detenerlo. Por orden del fiscal Bianchi de La Matanza. Intimidación pública. Intimidación pública, pero aparte en 37 hechos. ¿37 veces llamó? 37 llamados telefónicos entre el 2 de octubre y el 6 de octubre. Bien. Cualquier nota de cualquier cosa, dejame mensaje aquí. Sí. Este era su perfil en Twitter. Sí, con un alias Fasola. Fasola. Así es. Cualquier nota de cualquier cosa, dejame mensaje aquí. Terrorist win. Esto es una frase, me comentaban, de un juego de PlayStation, ¿no? Donde si gana la policía o gana los... Bueno, acá Terrorist win. Seis colegios sin clases por mí, bien ahí. Bien, primera prueba. Sí, esto es cronológico. Después, si estás aburrido mañana, a la mañana, podría llamar al Santísimo. Alguien le pregunta, ¿no? Claro. Y es que responde. Ya me lo pidieron. Ya me lo pidieron, muy probable que lo haga. APB, Apura Bomba, termino inventando el día de hoy, término inventado el día de hoy por mí, ¿no? Dice, luego de hacer ocho amenazas de bomba en ocho colegios distintos. Ese día, solo ese día hizo ocho amenazas y dejó a ocho colegios sin clases. Así es, así es. Es así. Estaría necesitando una bomba, le pedían. Fue hasta la gorra, me busca, todo mal. Acá cuando empieza a darse cuenta que lo está buscando la policía. El último día de las amenazas fue el 6 de octubre. El 7 de octubre, los familiares, los padres, lo internan por su adicción a las drogas en un instituto de acá de Capital Federal. Pero en principio parecía que ni el padre ni la madre, que están separados, tenían idea de lo que estaba haciendo su hijo. Primero, la DDI de la Matanza y la departamental Matanza llegan a él a través de los tuits. Empiezan a registrar los IP y empiezan a darse cuenta que del mismo lugar de donde estaban operando con esta computadora, también llamaban desde un teléfono celular. Cotejan el email, cuando van a la casa a hacer el allanamiento, encuentran la computadora y encuentran el teléfono. Digamos. Vos decís, los chicos perdieron días de clase. Pruebas absolutas, ¿no? No, el Estado y vos perdimos dinero todos. Enseguida hacemos el cálculo. Vamos a ver el momento donde llegan a la casa. La madre parece, por lo menos, la idea de estar ajena, ¿no? No, aparte con él internado, por tema de drogas. Fíjate, la reacción de la madre. ¿Es un allanamiento para su vivienda? No, eso lo entendí. No entiendo cuál es el episodio por el que están haciendo el allanamiento. Es una detención que tenemos para... ¿Qué sería su hijo? Sí. Bueno, por el delito de intimidación pública, señora. ¿Pero de qué delito de intimidación pública? ¿De qué momento sucedió? Son llamados establecimientos educacionales bajo amenazas de bomba, que fueron efectuados por... ¿En qué momento? Está comprobado en el legajo judicial, hay pruebas suficientes, por eso nosotros nos otorgan esta orden de allanamiento y venimos a su vivienda. Así llegaban, así entraban, ese era el momento más crítico, donde le explicaban a la madre que decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí está. Abren el teléfono y cotejan el e-mail. El e-mail, exactamente. Que el e-mail, e-mail, así se llama, es como la huella digital del teléfono. Así es. ¿Sí? El número. Es un código internacional. Exacto. No importa qué chip le pongas al teléfono, ese chip, ese teléfono con ese chip, el teléfono deja un rastro en la llamada. O sea, hoy todo es rastreable. Hasta esta falta de inteligencia parece haber en quienes empiezan a caer, son unos 20 más o menos ya. Sí. Pero este es el caso, digamos, el caso más grave. ¿La madre podría correr algún riesgo también? No, no, porque este muchacho tiene 18 años. ¿Y el teléfono a nombre de quién estaba? Es imputable el teléfono, en principio estaría a nombre de él, la computadora lo usaba él, pero está comprobado que las amenazas salieron de un teléfono y que recibía los encargos por Twitter a su alias Fasola. Tenía un dato también en Twitter. Si le escribía un nombre no le daba bolilla, ¿no? Bueno, es un detalle ese también. Prefería atender llamados de chicas, quedar bien con chicas. No cobraba, ¿eh? No está establecido que cobrara este joven de 18 años para hacer los llamados telefónicos y realizarles amenazas de bomba. Para terminar, Augusto, para terminar, a ver, te prometimos el dato. Si vos decís, perdieron un montón de colegios, días de clase, más que eso. ¿Cuántos llamados hizo? 37 del 2 al 6 de octubre. ¿Cuánto sale un operativo, una movilizar? Más o menos 25.000 pesos. 25.000. ¿Cuánto dinero perdió el Estado por este gracioso? Cerca de un millón de pesos. Cerca de un millón de pesos. Así es. Ese es el dato que cuesta encontrar. Pero en estos casos, por lo menos en este dato, multiplicarlo por 3.000. Estos son 37.000. 3.000 llamados subos ya. Sí. Este chico, te digo el último dato, de los 37 llamados, 14 los hizo a un solo colegio. 14 a un solo colegio. Fueron 37 llamados del 2 al 6. Terminaron el sábado 7 cuando los padres lo internaron por su adicción a las drogas. Gracias, Augusto.